El alcalde de Jérigo ha iniciado una petición dirigida a DIF, administrador de infraestructuras ferroviarias, para que se construya un nuevo puente entre Jérica y Novaliches en la CV-212. Actualmente y hasta 2023, la línea ferrea entre Sagunto y Zaragoza va a recibir una importante inversión para su modernización. Los casi 400 millones de euros incluyen la electrificación y la renovación de todo el tendido, así como el reforzamiento de todos los puentes del recorrido. Desde hace más de 15 años, desde el Ayuntamiento de Jérica, vecinos de ambos núcleos de población y diversos grupos políticos vienen reclamando la construcción de un nuevo puente bajo el ferrocarril en la carretera CV-212, el único acceso directo entre Jérica y su pedanía de Novaliches. El puente actual no permite el paso simultáneo de dos vehículos ni el de un autobús o un camión. Pese a las continuas peticiones, tanto a Diputación, titular de la carretera, como a DIF, nunca se ha obtenido respuesta positiva. El actual proceso de renovación, que incluye cortes programados de circulación, supone una importante oportunidad de poder realizar esta mejora necesaria. ¡Gracias!